Las principales insatisfacciones de la población granmense relacionadas con la tarea de ordenamiento, el seguimiento territorial al impacto de la COVID-19, la producción de alimentos y el enfrentamiento a coleros y revendedores, centraron el intercambio del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, con las autoridades granmenses y directivos de varios sectores. El gobernador de Granma, Francisco Escribano Cruz, explicó a los integrantes de la comitiva gubernamental la situación actual de la provincia en cada uno de los temas. Los protocolos sanitarios, las capacidades de ingresos para el aislamiento, la vigilancia epidemiológica, la situación actual en los centros educacionales, son temas que preocupan a la máxima dirección del país en el ánimo de todos de frenar el contagio por el nuevo coronavirus. En ese sentido, nosotros llamar la atención de la necesidad de seguir trabajando por incrementar las acciones de promoción y educación para la salud, de manera tal que se sigue incrementando la percepción de riesgo y de peligro en la población y se logre incrementar el sentido de responsabilidad en las personas, las familias. Granma, en fase de nueva normalidad, puso en práctica medidas relacionadas con la restricción de movimientos en horarios nocturnos y para evitar la aglomeración de personas, desconcentró las prestaciones de servicios de las arterias y áreas públicas principales y las ventas de productos demandados por la población, tales como dulces, panes, lácteos y otros. Estas y otras medidas permiten mantener controlada la expansión de la pandemia. Como parte del sistema de trabajo de la provincia, se conformaron grupos en todos los municipios para la implementación de la tarea de ordenamiento, donde son analizadas las inconformidades de la población, algunas de las cuales están relacionadas con los salarios y la atención a personas vulnerables. Los participantes dialogaron con el presidente cubano, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el primer ministro y representantes de diferentes ministerios, con el ánimo de exponer la realidad que vive hoy el territorio. Es de primer orden incentivar y favorecer el empleo en el sector productivo, lograr la autonomía de las empresas y revitalizar las potencialidades locales en busca del desarrollo económico. Y para eso hay que tener identificadas todas las potencialidades, tener bien claro un plan de desarrollo, trabajar, hay una política de desarrollo local, identificar los proyectos de desarrollo local que puedan dar respuesta precisamente a esas necesidades que tiene la población en cada localidad y en eso hay que trabajar. La provincia de Granma muestra diversas experiencias en la producción de alimentos, como el montaje de casas de cultivos rústicas y la incorporación de nuevas áreas a los planes de siembra en la actual campaña de frío, donde cada vez alcanza mayor protagonismo la población al incorporarse de disímiles maneras en las tareas productivas. A la par de la implementación en Granma de la estrategia económica del país, continúa con estricto cumplimiento la inspección y supervisión para enfrentar a coleros y revendedores. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, insistió en la necesidad de crear nuevos organopónicos que permitan incrementar el consumo de hortalizas y vegetales sobre la base de las posibilidades de cada municipio, así como la búsqueda de alternativas y soluciones oportunas a cada planteamiento de la población. En materia de comunicación se hace necesario incrementar el uso de las nuevas tecnologías y mantener actualizados sitios y páginas gubernamentales donde la población pueda mantenerse informada, además de otras vías que permitan responder a las preocupaciones que surjan en cada momento. El presidente cubano convocó a los granmenses a continuar trabajando con intensidad. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.